Que soy tonta, que me deje engañar. Eso es lo peor. Se llama Maite, tiene 63 años y es una víctima más de los estafadores del amor. Este verano me dio un infarto al corazón. De lo mal que me he pasado. La mafia que estaba detrás del supuesto militar americano le embaucó cuando más débil estaba. Primero que me he cortado la pierna, luego el divorcio, luego el infarto, demasiadas cosas. Todo empezó con un aparentemente inocente mensaje por las redes sociales. Me pidió amistad a través de Facebook. Le dije que sí y fue mi gran error. Me hizo que me enamorara de él. Pues estuve dos años y medio largos, sin sospechar nada. Él me dice que es un militar que está destinado a Afganistán, que le van a matar, que no quiere estar allí. Entonces es cuando me empieza a pedir dinero para poder salir de allí. El estafador utilizaba incluso a cómplices para hacer su historia todavía más creíble. Me pone al habla con un general que dice que es el que le quiere ayudar y quiere salir de allí. Maite, angustiada, no deja de enviarle dinero para que vaya solucionando sus problemas. En teoría sale de Afganistán y va a Turquía. Y ya en Turquía ya no puede salir. Llegó a estar más de dos años enviando dinero de forma constante mientras soñaba con una vida junto a él. Al principio eran pocas cantidades. Eran 200 euros, 300 euros para comer. Luego ya me piden más dinero. Luego que si para la jubilación que eran 9.000 euros. ¿Qué tiene que pagar esto? ¿Qué tiene que pagar lo otro? O sea, cada vez me piden más dinero. Maite le entregó la herencia de su madre e incluso pidió créditos para seguir ayudándolo. ¿Cuánto dinero le llegaste a tragar? En total he calculado unos 70.000 euros. Todo hasta que un día encontró por internet una página que alertaba sobre los estafadores del amor. Vi las fotos de él, que no es él, pero bueno, de las que me mandó. Me di cuenta de que cada vez que me decía de qué iba a venir, surgía algo y no venía. Y empecé a hilar, a hilar, a hilar y se dijo hasta aquí, ya no puedo más. Ahora Maite ha decidido hacerlo público para alertar a mujeres que puedan convertirse en las próximas víctimas de estas mafias internacionales. Me falta la pierna, eso es peor. Y lo he sabido encajar, pues esto lo he sabido también encajar. Con dolor, pero lo he sabido encajar.